Encantado de verte de nuevo en Quizzer. ¿Cuál es el trabajo de la ansiedad? Proteger a Relay de las cosas aterradoras que no puede ver. ¿De qué personaje está enamorado de Isbuk? ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Lanzas la Claro! ¿De quién es esta voz? ¿Cuál es el lugar que se construye a partir de las creencias y recuerdos de Relay? ¿Qué edad tiene Relay en el CD-O2? ¿Qué edad tiene Relay en el CD-O2? ¿Se han reprimido viejas emociones? ¿Cuál es el verdadero Gloofy? ¿Qué edad tiene Relay en el CD-O2? ¿Quién fue la segunda emoción nueva que apareció después de la ansiedad? ¿Qué edad tiene Relay en el CD-O2? ¿Qué edad tiene Relay en el CD-O2? ¿Con quién está hablando Gloofy? ¿Qué edad tiene Relay en el CD-O2? 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 ¿Qué edad tiene Relay en la UCI? ¿A dónde van ellos? ¿Quién es algodón que suena la calcita? ¿Quién es algodón para el Proveer uneven? ¿Quién puede ver el頭? ¿Quién es happensada? Sistema de creencia De quien es esta voz ¿Quién ayuda a la tristeza? Vergüenza ¿Cómo llama esta emoción? Ellos estos son El segundo Y el segundo El segundo Y el segundo Quien es el segundo Y el segundo Lo primero Lo primero Es el segundo El segundo El segundo ¿Cuál es el verdadero lance Slashvladen? No olvides No olvides Dejame Nombre Turo ¿Qué hará Rivey a continuación? Ella se tiñe el cabello ¡Qué emoción no tiene paz! ¿Qué emoción utiliza este elemento? Tristeza ¿De quién es esta voz? ¡Vergüenza! ¿Qué quiere hacerle ansiedad a Rivey? Ella quiere cambiar a Rivey ¿Cuál es el verdadero ojo de Envy? ¿Qué respondió Rivey cuando su madre le preguntó cómo estuvo el campamento? ¿Cómo fue el campamento? Eso estuvo bien ¿Qué estaba haciendo la vergüenza a continuación? Ah, intento tapar tristeza ¿A quién le habla la ansiedad? ¿Quién le habla la ansiedad a Rivey? ¿Por qué no le habla? ¿Qué pasa? ¿Quién está enviando todo esto positivo? Una lengua Una lengua ¿De quién es esta voz? ¡Oh, una invitación! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Una voz! 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 ¿Es verde! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡El amor! ¡Un beso! ¿Una voz? ¿Quién está poniendo un beso? ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Para! ¡Era! ¡Un beso! ¡Е. ¿ нам busques? ¿Cuál es la verdadera Grace? ¿Quién puede alterar el tablero de control sin tocarlo? ¡Una nueva emoción! ¡Pero desculpe! ¡Quieres hacer una buena impresión! ¿Qué significa, ¿tú? ¡Estoy enviado! ¡Gracias! ¡Hiyan! ¡Eso es en WI! ¿En qué? ¡Es lo que llamas el boredom! Al final, emoción quiere Relay. ¡Alegría! ¿Cuál es el verdadero ojo de Relay? ¿Dónde vivía Relay antes de mudarse a San Francisco? Unisota ¿De quién es esta voz? ¡No puedo ayudar, Joy! ¡Estoy en una espiral de tristeza! Tristeza ¿Por qué la ansiedad traiciona viejas emociones? La ansiedad siente que ya no son lo que Relay necesita. ¿Qué emoción utiliza este elemento? ¡Eira! ¿Cuál es tu respuesta? Medo saber en el comentario a continuación. Adjo ¡Nos vemos! Adjo Adjo Gracias por ver el video.